de ELA y que estuvo coordinando este trabajo tan interesante. ¿Cómo estás, Mora? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por este contacto. Queríamos saber un poco los datos que arrojó una investigación. Dabas recién una estadística que, bueno, me imagino si a ustedes les habrá sorprendido tanto como a nosotros. Sí, te cuento. Históricamente se entendieron a los adolescentes como personas a ser cuidadas, pero en el último tiempo en Argentina y en la región se empezó a ver que las y los adolescentes en realidad cumplen un rol estratégico en las familias y que dedican mucho tiempo a cuidar. O sea, no estamos poniendo el foco en si una adolescente levanta la mesa o tiende su cama, que eso está bien, tiene que ver con las tareas diarias que todas y todas tenemos que hacer para contribuir a nuestra casa y que cada vez empiezan a hacer más a medida que van creciendo, sino que lo que se está visibilizando es que las y los adolescentes dedican muchas, muchas horas de día a cuidar, a hacer las tareas del hogar y este es tiempo que sacan de ser adolescentes, de encontrarse con sus amigos, a veces hasta implica faltar al colegio o saca horas de sueño, distintas actividades que dejan de hacer por tener estas responsabilidades, que además son responsabilidades para las que no necesariamente están preparados y preparadas. Básicamente te dedican tres horas y media en promedio a cuidar, las adolescentes mujeres dedican más tiempo, dedican más de cuatro horas en promedio y los varones dedican cerca de tres horas en promedio todos los días de su vida a cuidar, a hacer las tareas del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco la idea del informe era poder visibilizar esto. Lo hacemos a través de los datos de la NUT, que son estos datos que estoy compartiendo con ustedes, que es la encuesta de uso del tiempo, y después hicimos entrevistas y grupos focales para entender cómo ellos y ellas vivencian esto, cómo lo piensan, cómo sienten el impacto en su vida, y un poco de eso va el informe. Sí, Daniel. No, pensaba, Mora, digo, bueno, el impacto que tiene este ya en el desarrollo de la vida de los adolescentes, ¿no? Vos decías, bueno, quitan tiempo quizás a esparcimiento, alguna actividad física, para tener tareas que lógicamente no corresponderían, ¿no? ¿Cuál es el impacto o qué sienten ustedes que genera mayor perjuicio en los adolescentes esto? Sí, bueno, vemos que también hay un correlato por condición socioeconómica, porque, claro, a medida de que las familias por ahí trabajan más horas para poder conseguir un ingreso, y por ahí en lugares que quedan más lejos, bueno, digamos, son familias de sectores populares y o familias donde por la configuración familiar hay más necesidades de cuidado, porque son hogares monomarentales, o porque son de padres separados, o porque hay muchos hermanos. Y entonces un poco lo que se ve es este reforzamiento y esta reproducción de las desigualdades, porque los hogares en general de sectores populares, los chicos y las chicas tienen que dedicar más tiempo a estas tareas y tienen menos tiempo para descansar e ir bien al colegio, o para esto que decíamos, a veces implica saltar al colegio. Un montón de cuestiones que entonces refuerzan desigualdades y también desigualdades de género, con esto que les decía al principio, de que las mujeres dedicamos más horas ya desde la adolescencia a cuidar. Y hay otro dato que es aún más alarmante, que es que el 10% de las adolescentes entre 16 y 17 años dedican 5 horas o más a estas actividades. Como la mitad de su día prácticamente, ¿no? ¿Perdón, cómo? Digo, como la mitad de su día prácticamente. Sí, es casi una jornada laboral. Claro. Es mucho tiempo y, bueno, digamos, la forma en que puedo ir al colegio, de que puedo aprender otras cosas, de, bueno, digamos, no es lo mismo y la carga mental y todo eso que supone, además en un momento de crecimiento y de formación y con todo lo que implica atravesar la adolescencia, además sumar responsabilidades para las que no necesariamente están listos con todos los riesgos que implica poder cuidar a una persona, con todo lo que puede salir mal y todo eso que supone, digamos, pensemos, no sé, un adolescente de 15 años a cargo de un bebé chiquito o, bueno, nada, no son tareas que deseábamos que tengan, pero el foco no tiene que estar puesto en esas familias que cuidan cómo y cuándo pueden, sino que el foco tiene que estar puesto en, bueno, qué recursos, qué condiciones les damos a esas familias para que puedan cuidar mejor y para que las adolescentes y los adolescentes no tengan que estar asumiendo tareas que no son correspondientes a su edad. En este caso, este, Moro, cuando ustedes hacen la consulta, en la mayoría de los casos se trata de adolescentes que están yendo a la escuela, ¿no? O sea, que están concurriendo. Sí, en ningún caso encontramos adolescentes que, en lo que nosotros hicimos de las entrevistas, que hayan dejado de ir al colegio, o sea, de forma definitiva, por estas tareas, pero sí encontramos que faltan a materias como educación física, por ahí no faltan a matemática, no faltan a lengua, pero sí faltan otras materias que consideran, por ahí que es casi como no faltar a la escuela, porque en una de las entrevistas nos decían, bueno, nunca tuve que faltar a la escuela, pero en el relato estaba incluido que había faltado a educación física. Digo, de las entrevistas que hicimos nosotras, obviamente hay un montón de otros casos y diversidad de situaciones, pero bueno, en las entrevistas que hicimos no habían faltado a la escuela, pero sí esto, iban mal dormidos o dormidas por esta cuestión, algunas materias sí dejaban de ir, y bueno, y el tiempo que tenían para estudiar, etcétera, no es igual, igual, si tenés que estar cinco horas, cuidado a una persona y la carga mental y el desgaste que eso supone, que sí, a veces estuviste con tus amigos, después dormiste bien, etcétera. Mora, esto me decías, es una situación que viene en crecimiento, en comparación de otros estudios que habrán hecho. No sé, no me atrevería a decir que viene en crecimiento, porque en realidad es algo que se está visibilizando hace poco, no quiere decir que antes no pasaba necesariamente, sino que ahora empiezan a haber estudios que empiezan a mostrar esto, porque se empieza justamente esto, a visibilizar y poner sobre la agenda esta cuestión. Sí, me atrevo a decir que en contextos de crisis económica, probablemente esto sea mayor, porque más miembros del hogar tengan que salir a trabajar, porque por ahí si tenías un trabajo, podrías agarrar otro para cubrir los ingresos, y también porque cuidar implica tiempo e implica plata, digamos. Entonces, muchas familias por ahí que, no sé, que tenían algunas cuestiones que resolvían a través de comprar servicios en el mercado, como un colegio de doble jornada que sea de gestión privada, o no sé, un taller a la tarde, o un servicio de transporte, o una niñera, o bueno, digamos, distintas cuestiones que antes se podían por ahí resolver económicamente, que en contextos de crisis, bueno, digamos, las familias tienen menos ingresos también para destinar a esos gastos. Y eso termina recayendo en las y los adolescentes. Estamos charlando con Mora Estrasnoy, que es integrante del área de políticas de ELA, y bueno, una de las coordinadoras de este interesante estudio que hicieron junto con UNICEF sobre adolescentes que cuidan. ¿Sabés que hay un dato que me parece muy significativo, Mora, dentro del informe que leía, y vos hacías referencia recién a cómo las mujeres, hay un porcentaje mayor, ¿no?, de mujeres que cuidan en referencia a los varones. Y cuando se les preguntaba a las mujeres, según esta tendencia, cómo se veían en un futuro, había muchas que tendían a verse como cuidadoras en un futuro, distinto a los varones, que decían, no, quizás hoy tienen asignada tarea de cuidado, pero en un futuro se ven trabajando. Digo, hay una cosa muy fuerte ahí de roles, ¿no? Sí, totalmente. A esas nos llamó un poco la atención cuando empezamos a hacer el estudio, que cuando le preguntamos mujeres y varones, en principio de los relatos surgía que tanto mujeres como varones, que tenían, adolescentes, tenían tareas de cuidado a su cargo, y en el caso de los varones no surgía que esto pusiera en jaque su masculinidad, digamos. No había una cuestión en relación a eso. Bueno, sí surge de las estadísticas esto, que las mujeres dedican un poco más de tiempo, 44% más de tiempo es un poco bastante. Sí. Pero, bueno, cuando ellos contaban, nada, asumían estas tareas bien, entendían que era una responsabilidad para contribuir a la familia. Entonces, ahí parecía haber un cambio con lo que es tradicionalmente, cómo se reparten las tareas y cómo se vivencian. Pero cuando les preguntamos de cómo se veían en el futuro, ahí veíamos que hay una permanencia en la cuestión, porque los varones decían, no, yo estoy, en otras palabras, yo estoy haciendo esto porque estoy estudiando, y entonces mientras estudio, ayudo a mi familia, ayudo a mi familia, pero, a través de las tareas de cuidado, pero cuando entran en un trabajo remunerado, estas tareas probablemente las deje de hacer. Para tener otro trabajo. Y si tengo una familia, se ocupe mi pareja. ¿Quién va a ocuparse de estas tareas cuando vos tengas tu propia familia? Siempre era, bueno, probablemente mi pareja y yo ayudaré. Claro. O sea, un rol secundario. Sí, sí, sí. Bueno, qué fuerte, ¿no? Como en adolescentes también se ve por ahí, cómo cuesta esta cuestión de roles, ¿no? Sociales también. Totalmente. Y a las mujeres, cuando les preguntamos, ellas entendían que iba a ser su responsabilidad cuidar, por lo cual querían hacer algunas cosas antes de tener esas responsabilidades. Entonces digo, ¡Qué fuerte! Si uno ve la foto de las y los adolescentes hoy, no ve, o sea, hay ciertas desigualdades, pero no están tan exacerbadas. Pero cuando les preguntás a esos mismos adolescentes cómo se ven en el futuro, sí, siguen estos roles de género tradicionales, estancos, y un poco de eso es lo que explica que las y los adolescentes, la brecha, como les decía antes, de tiempo de cuidado es del 44%. Pero en la población en general, la brecha de tiempo de cuidado es del 75%. Las mujeres cuidamos 75% más de tiempo. Y en función de cómo vemos, que es la percepción y cómo se imaginan en el futuro, si no cambiamos las cosas, esa brecha tampoco va a cambiar. Entonces también es una alerta en ese sentido que hay que seguir trabajando para transformar estas relaciones. Buenísimo el informe. Me recomiendo que lo lean, lo pueden encontrar por internet, en la página de ELA, también de UNICEF, está este informe a adolescentes que cuidan. La verdad que como perspectiva para el futuro está bueno leerlo, y también para pensar y definir políticas. Mora, muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Mora.